muy buena mi gente bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de electro fix hoy les vengo a presentar el nuevo producto que he traído a mi tienda muchos de ustedes la van a conocer viene siendo la mk sd pero con pegamento tiene un pegamento que usted la puede pegar detrás de la cincar después está enseñando aquí usted le quita este 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 plástico sólo quita este con un papelito la protección y va a proceder con cuadrar la cincar va a poder la cincar con el corte desde aquí de la de la izquierda que quede exactamente como está y la pega y ya está simplemente con la bandejita esto funciona para todos los modelos amigos para todos los modelos desde el 5s y hasta el iphone 12 y simplemente la va a insertar al teléfono el poco menos esperen el poco menos ahí salió le va a dar este hicimos borra en la y si si que vuelva así la y si si cambió van a poner la y si si nuevo le van a dar ser y le va a dar ok y eso sería todo mi gente esto está en la versión 4.14.1 mira lo aquí 14.1 todavía no salió oficial pero ya yo le instalé el gm que ya está el gm solamente esperan a que el teléfono active es bien sencillo mi gente esto tiene un costo de si creo que son 140 dólares 100 tarjetas solamente las estoy vendiendo en lo que deciden está bien y ahí ya van a ver que acaba de activar el equipo mira aquí ya el teléfono activo perfectamente en la 14.1 iphone 6s plus esto funciona para todos los modelos de iphone todos todos desde el 5s obviamente los 5s y los 6 tienen que hacerle jailbreak pasar el truquito del jailbreak para que simule que está en la versión nueva que ustedes me entienden yo tengo un videito en mi canal haciendo cómo funcionan los iphone 6s perdóname los iphone 6 y los iphone 5s para poder usarlo la gb la gb pro o la mksd que tengo aquí para poderla usarla con método iccid ok pues nada mi gente eso sería todo el link se los voy a estar dejando la descripción pueden entrar a mi página y ahí van a tener el link también entren a electrophicstore.com y van a la tienda la shop y ahí va a estar el link del lote de 100 piezas ok que tengan muy buenas tardes